Bueno, pues buenas tardes de nuevo, buenas tardes a aquellos que se acaban de conectar. Entonces, como ha comentado Julio, lo que voy a hacer es explicar con un poco más de detalle lo que serían las normativas de la competición de Eurobot y Eurobot Junior para este curso, cuya fase final se celebraría normalmente para mayo de 2022. Lo que os voy a comentar es un resumen muy resumido de las normativas que podéis encontrar en la página web de Eurobot. La página web es la que veis aquí, que es www.eurobot.org y aquí tenéis la normativa tanto para Eurobot como para Eurobot Junior. Tenéis la del año pasado y tenéis la de este año, tanto para Junior como para Eurobot 2022. Las normativas, los documentos son muy parecidos con las excepciones que puede haber entre una de las competiciones, que como ha comentado Julio, es para mayores y Eurobot Junior que es para chicos de instituto, menores de 18 años. Si pulsáis aquí podéis entrar a un documento donde podéis encontrar la normativa oficial tanto en francés como en inglés. Y aquí estaría toda la normativa. Para los que sois más antiguos y los que ya habéis participado, pues todo esto sonará mucho porque la mayor parte del documento sigue siendo el mismo. La mayor parte de las cosas se reutilizan para que el coste de competir un siguiente año sea el mínimo posible. Pero para los que sois nuevos, pues aquí tenéis toda la normativa, tanto la que es reutilizada como la parte que es nueva para este año. Básicamente lo que cambia son las actividades a realizar. Y en Eurobot.es la podéis encontrar en español, por si no se os da muy bien el tema del inglés. Por ejemplo, abajo del todo tenéis las dimensiones de todos los elementos que forman parte de la competición. Este, por ejemplo, sería el tablero de juego. Como ya os hemos comentado, es un tablero de 3 metros de largo por 2 de ancho y 7 centímetros de alto el borde que lo rodea. Esto está aquí para que si vosotros queréis lo podéis construir, pero os recuerdo si estáis próximos a la Universidad de Alcalá, pues que nosotros en la propia escuela tenemos varios tableros con los que están operativos, con los que podéis venir a probar cuando queráis. Están disponibles y si queréis venir a probar vuestro robot en el propio tablero, pues podéis hacerlo. Este sería el terreno de juego para la competición de este año, con todas sus medidas y todos los elementos que forman parte con sus medidas, para poder construirlo y para que sepáis dimensiones y pesos de cada uno de los elementos. Entonces, no está de más que si sois varios miembros en equipo, que uno de ellos se dedique, por ejemplo, a revisar toda la normativa y ser expertos de alguna manera en esta normativa para saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no, qué cosas dan más puntos en función de lo que estéis desarrollando el resto del equipo. Es una recomendación que podéis hacer siempre que seáis un equipo de varias personas. Pero yo aquí os resumo, muy resumido, toda la normativa para este año. Entonces, este año se llama Age of Bots, lo que quería decir como que los robots van a explorar su propio pasado y entonces lo que van a hacer es algo así como excavar la tierra en el tablero para descubrir restos de una antigua civilización. Ese es el tema para este año. Pero bueno, os describo más o menos los elementos que hay dentro del tablero. ¿Se ve el ratón, no? ¿Se ve el ratón? ¿El ratón se ve el ratón? ¿Sí, no? ¿Vale? ¿Se oye poco? Bueno, por dentro del tablero, que sería todo esto con el gráfico correspondiente, pues aquí veis lo que ellos llaman muestras, que son lo que supuestamente los robots van a explorar, descubrir y analizar. Este es el campamento base, aquí es la galería de exhibición. Aquí estaría la caseta de exposición, estos son dispensadores y este es el punto de partida. Estos son cuadros de excavación, la torre de control, etcétera. Entonces, todos estos son todos los elementos que forman parte del terreno de juego y voy a describir básicamente estos elementos con más detalle y qué es lo que hay que hacer para obtener puntos. Por ejemplo, este sería el punto de partida de ambos robots. En esta zona, delimitada por esta línea amarilla, esta línea blanca y esta otra línea amarilla, es donde deberían estar los robots colocados al inicio del partido. Aquí lo colocarían los propios competidores y evidentemente no pueden salirse de esta zona mientras el partido no comience. Esta sería la zona correspondiente para el equipo morado. Y una de las cosas que normalmente se suele utilizar, se suele repetir todos los años, es que un robot no puede entrar en la zona de salida del contrincante ni puede eliminar las piezas, los puntos que tenga depositados el contrincante en ese punto. Si no, pues podría correr el riesgo de ser descalificado o penalizado. Este sería de donde partirían los robots al comienzo de la partida. Y el elemento más importante en este año, igual que el año vaso, por ejemplo, eran vasos que representaban, simbolizaban bollas que estaban en el mar. Pues ahora son muestras, muestras que representan, muestras que representan muestras que los robots han excavado de la Tierra. Entonces, como veis, existen hexágonos de cuatro colores distintos. Esto sería una muestra sin revelar, es decir, como se presentan inicialmente, como cuando vas a excavar en la Tierra, pues inicialmente las muestras están sin visualizar y hay que excavar y limpiarlas para poder visualizarlas. Entonces, cada uno de estos colores representa una era distinta de esta época que los robots están intentando descubrir. Y entonces, estas muestras están distribuidas por todo el campo. Por ejemplo, existen dispensadores donde estos hexágonos, las muestras están colocadas horizontalmente, como veis aquí. Aquí habría tres para un equipo, tres para otro equipo. En otros puntos habrá muestras disponibles para los dos equipos. Depende de cada posición. Pues unas son reservadas para un equipo y si el otro equipo las coge, pues pueden ser penalizados. Y hay muestras que están disponibles para los dos, con lo cual el primero que llegue se las lleva. Hay muestras que están colocadas de forma horizontal o hay muestras que están en el suelo. Por ejemplo, estas tres estarían distribuidas de forma aleatoria en este cuadrado. Y luego, estas de aquí, aunque no se ven tan bien, no se ven, bueno, están un poquito cortadas, pues estas estarían colocadas en esta posición. Como veis, estas ya están reveladas, es decir, se sabe de qué pocas cada una, aunque están en posiciones aleatorias, mientras que estas están sin revelar. Por lo tanto, el robot debería cogerlas, darle la vuelta para revelarlas, saber cuál es su color y colocarlas en la posición correspondiente. Estos son todos los elementos o parte de los elementos con los que se va a competir este año. Son hexágonos de madera cuyas dimensiones vienen expuestas en el apéndice que os he mostrado antes, tanto en las dimensiones como su grosor como su peso. Más elementos es, por ejemplo, la galería de exhibición, donde algunas de esas muestras que cogerán los robots tienen que dejarlas, depositarlas sobre esa superficie. Como veis, la tarea no es sencilla. Hay que coger la muestra, que no es grande de por sí, no es fácil de manejar con unas pinzas. Hay que cogerla y depositarla en esta galería, que es una tabla con una inclinación determinada. Y además, si las depositas sobre el color correspondiente, es decir, las que son azules sobre el azul, verde sobre el verde y la roja sobre el rojo, dan más puntos todavía. El cómo se asignan los puntos está también en la normativa. Es extensa, entonces no me quiero parar a describirla, pero simplemente es de la normativa y dirán que, por ejemplo, por colocar una pieza azul en su pieza correspondiente y también define qué es colocarla bien, porque puede estar un poco fuera, pero si la mitad de la pieza está dentro de esa zona, pues da seis puntos. Si no está dentro de la zona, pero está colocada en la galería, son tres puntos, etc. Hay un montón de puntos, que eso es algo que hay que revisar y, como os decía, pues está bien que alguien se lea la normativa y sea experto en la normativa para saber cuál es la mejor estrategia en cada momento. Entonces, aquí es donde las piezas deberían ser depositadas. Otro elemento del juego son lo que llaman cuadros de excavación. Lo veis por aquí, son piezas de madera que tienen un eje, de tal manera que se puede empujar desde esta zona y volcarlas como están estas de aquí. Entonces, lo que hay que hacer es llegar hasta esa zona y con algún elemento volcar esas piezas. Pero no todas se pueden volcar. Por ejemplo, estas tres están reservadas... Perdón. Las tres que están a este lado están reservadas para el equipo amarillo, estas tres están reservadas para el equipo morado y estas cuatro están disponibles para los dos equipos. Y la disposición de las muestras no es fija, sino que puede ser una de estas cuatro que veis aquí. Por tanto, en cada partida pueden estar dispuestas de cualquiera de estas cuatro formas. De tal manera que los robots tienen que volcar... Por ejemplo, el amarillo debería volcar estas dos, pero no volcar esta, porque si vuelca esta, pues se le anula toda la puntuación. Y también puede volcar estas dos siempre que antes no lo haya volcado el otro equipo. Es decir, que los robots deben tener la inteligencia suficiente como para saber cómo se vuelcan las piezas y saber qué piezas hay que volcar. Para ello necesitamos algo así como una cámara o algo parecido, que sea capaz de detectar qué piezas se pueden volcar y qué piezas no. Entonces, ¿cómo se puntúa? Bueno, pues básicamente esto es una transparencia que ilustra todas las posibles puntuaciones que podemos obtener de clasificar las muestras. Por ejemplo, en la galería, si las depositas sobre la galería... Acordaros que esto es una tabla que está inclinada, no está recta, está inclinada. Entonces, hay que depositarlas de esa forma. Entonces, si están fuera de la galería no puntúan. Si están dentro de la galería y en el mismo color, al menos tres de sus esquinas, puntúan seis puntos, como esta y esta, o como esta. Sin embargo, esta está dentro de la galería, pero solamente tiene tres esquinas dentro de la zona roja, por tanto, solo puntúan tres puntos. Pero esta sí que tiene tres esquinas, por lo tanto, puntúan seis. Esta está fuera de su era, con lo cual puntúan solo tres puntos. Y esta está sin revelar, está dado a la vuelta. Por lo tanto, son tres puntos. Las piezas también se pueden dejar en esta zona. Esto de aquí es hueco, por lo tanto, se pueden meter por encima o se pueden meter por debajo. De tal manera que siempre que estén dentro de esta zona definida por esta línea roja, que no sé si la veis, porque está un poco oculta por algunas piezas, aunque en el diseño inicial se ve perfectamente, siempre que estén dentro de esta zona y en una configuración determinada, pues puntúan cinco puntos. Pero si no está en contacto como esta, o está inclinada como esta, o no está dentro completamente como esta, pues no puntúan nada. También se pueden dejar las piezas en la zona de salida. ¿Os acordáis? Esta era la zona de salida, por ejemplo, del equipo amarillo. Inicialmente el robot debe estar situado en esta zona, pero la tarea del robot es ir recogiendo las piezas que están por el suelo y colocarlas aquí. Y además también se puede clasificar por eras. Es decir, las rojas se clasifican en la zona roja, que sería la zona delimitada por este borde. Esta línea blanca, que no se ve muy bien, pero está aquí. Entonces, todas estas piezas rojas puntuarían dos puntos, si están en la exposición correcta. Si no están en el suelo, pues puntúan solo un punto, como esta. Las verdes lo mismo, puntúan dos puntos, excepto si no están en el suelo, si no están planas, o si no están completamente dentro de la zona, como sería esta, y las azules lo mismo. Es decir, que cuando el robot comienza a participar, debe recoger las piezas que están tanto por el suelo como en los dispensadores y colocarlas bien en la galería, bien en el refugio o bien en la zona de salida. Y en función de dónde las coloquen, puntúará más o puntúará menos. Como decía Julio, lo mejor es tener una estrategia conservadora y no tratar de coger todas las muestras, porque puede ser una tarea complicada, sino centrarse en aquellas que den más puntos y hacer pocas tareas, porque recordad que el partido es 100 segundos y en 100 segundos tampoco da tiempo a hacer muchas cosas. ¿Más tareas que hay que hacer este año? Bien, la organización provee lo que se llama una réplica de una estatua, que es un cubo que estaría situado aquí, y el equipo provee otra estatua, que es este cubo rojo, que se puede dejar en una zona determinada o bien enganchada al inicio del partido en el propio robot. Eso cada equipo decide lo que quiera hacer. Y la misión del robot es coger esta réplica, que está aquí, y llevarla a la zona de exhibición, y coger la réplica, que está aquí, y llevarla a esta zona. Es decir, que coger un cubo, llevarlo a un sieto, coger otro cubo y llevarlo a otro sieto. Esa es otra tarea, realizar, que también da puntos, que están dentro de la normativa. Bien, algunos detalles que son genéricos para todas las competiciones, pero os lo pongo para que veáis de una vista todas las cosas que hay que tener en cuenta para poder competir en Eurobot. Esta transparencia es la misma desde hace unos cuantos años, y es qué tamaño debe tener el robot. Como he dicho, no hay limitaciones en cuanto a materiales, hay limitaciones en cuanto a temas de seguridad, o cosas así, y la mayor limitación es en cuanto a tamaños. Entonces, una de las limitaciones que existe, una de las excepciones es el tamaño de su perímetro. Como veis aquí, lo que se hace es medir el perímetro del robot, y entonces ese perímetro, cuando el robot está sin desplegar, es decir, está para salir, no debe superar los 1,2 metros. Y si ese robot tiene algún elemento que se despliega como una pinza, entonces la proyección de ese robot con todos los elementos desplegados no debe ser mayor de 1,3 metros. Si competimos con dos robots, que es otra acción, entonces la suma de los dos metros, la suma del perímetro de los dos robots, no puede ser mayor de 2,05 metros, lo cual quiere decir que uno, si ponemos uno que ya cumple al límite el perímetro, el otro debe ser obligatoriamente más pequeño, porque la suma de los perímetros no es el doble de esto. Por tanto, a la hora de ver la estrategia de si competimos con uno o con dos robots, evidentemente una de las cosas que hay que determinar es qué dimensión le damos a cada uno de ellos para que la suma de los perímetros cumpla las restricciones. Igual para el despliegue. Cuando los dos robots están desplegados, la suma de sus perímetros no debe ser mayor de 2,2 metros. Esta es quizás una de las restricciones más importantes en cuanto a la construcción de los robots, que su perímetro no supere las dimensiones que os he puesto en esta transparencia. La otra restricción es en cuanto a la altura. Y como veis aquí, la altura del robot, que sería hasta la zona amarilla, no puede ser mayor de, o debe ser, de 430 milímetros. Tanto este, este sería el amarillo, y este sería el bleta. Es decir, la altura debe ser esa, porque justamente aquí arriba el equipo debe proveer una superficie para que el contrincante pueda colocar aquí, si quiere, un sistema de posicionamiento. ¿Vale? Que sería esto de aquí. Es decir, esto morado no es del equipo amarillo, sino es del equipo morado que lo ha puesto aquí. Y esto amarillo... Ah, vale. Y entonces, bueno, esto solamente existe en Eurobot. En Eurobot Junior no hace falta, porque esto es para la localización autónoma por el robot, y evidentemente en Eurobot Junior, como se está el controlador, no hace falta este tipo de funciones. ¿Vale? ¿Me entendéis, no? El robot tiene esta altura, ¿vale? Y en esta altura el equipo debe proveer una superficie donde el equipo contrincante pueda situar, si quiere, un sistema de balizamiento para sus propias funciones de localización. ¿Vale? Para realizar la localización del robot dentro del campo, ¿vale? Se proveen varias herramientas. Por un lado, esto que os he comentado, de situar un objeto encima del robot contrincante, situar cualquier objeto que te pueda servir para localizarte, pero también se pueden situar balizas, tanto pasivas, por ejemplo, un trozo de madera, o activas, con algún tipo de sensor, que le permita, pues, por ejemplo, por triangulación o cualquier otro tipo de sistema, saber dónde estás situado en función de tu posición con respecto a las balizas, ¿vale? Es una acción que puedes llevar a cabo para saber localizarte y saber dónde estás en cada momento durante el partido. Y la otra forma de localizarte es mucho más actual y mucho más potente es que dentro del propio terreno de juego existe una torre que está situada a un metro de altura sobre el suelo con una superficie determinada donde en cada uno de estos lados el equipo amarillo y el equipo morado pueden situar un dispositivo de localización. Por ejemplo, un ordenador portátil con una cámara offshore o una Raspberry, con cualquier tipo de dispositivo que te permita, de alguna manera, controlar, ver lo que está ocurriendo dentro del campo. Entonces, las especificaciones de esa torre serían esta de aquí, esta es la altura y cómo se puede colocar el dispositivo que va a hacer la localización de los robots. Como veis, la superficie es bastante grande y aquí, por ejemplo, entra sin problema un portátil con una cámara. De tal manera que podéis colocar, podéis hacer un sistema de seguimiento con una cámara o varias cámaras para poder observar todo el terreno de juego y saber dónde están situados cada uno de los robots, tanto el vuestro como el del contrincante. Bueno, aquí explica las normas de cómo se deben colocar, simplemente para no invadir la zona del equipo contrario y que no haya problema de que se caiga o rompa cualquier cosa. Y entonces, para poder hacer el seguimiento, lo que la organización permite es que sobre el robot contrincante se pueda colocar un código Aruko. Si conocéis lo que es un código Aruko, existen librerías que son capaces de localizar esto y saber la posición de donde está el robot en función de esa detección. Entonces, lo que permite la organización es colocar sobre el equipo contrario este código, de tal manera que si dispones de una cámara en la torre anterior, esta de aquí, puedes ver en cada momento dónde está situado el robot el tuyo o los tuyos y los contrarios. Incluso si tienes la capacidad suficiente puedes saber dónde están las muestras para poder indicar al robot dónde debiera recoger las muestras que le faltan. Todo eso se puede hacer. Hay equipos que lo hacen y equipos que no lo hacen en función de las capacidades de cada uno. No es obligatorio hacerlo. Y finalmente, pues aquí os pongo las dimensiones del tablero. Es lo que tenéis en la propia normativa para que veáis que cada cosa está situada en una posición concreta. De tal manera que si vosotros queréis hacer un sistema autónomo que vaya a buscar, por ejemplo, los cuadros de excavación o vaya a buscar las muestras o vaya por la estatua, saber exactamente dónde está situada esa muestra, ese elemento, de tal manera que podéis programar el robot para que autónomamente y sin ningún tipo de sensorialización o con la mínima sensorialización podéis ir a recoger las piezas y llevarlas al punto correspondiente. Estas son las medidas que cualquier campo, tanto el de la organización cuando se hace las finales en Francia como cuando organizamos las propias competencias aquí en la Universidad de Alcalá, seguimos a rajatabla para que todos tengan las mismas dimensiones. Entonces, como ya os hemos dicho, si queréis participar y si es la primera vez que participáis, pues lo más importante es que el robot se homologue, es decir, que cumpla las restricciones de dimensiones y de seguridad, es decir, que es seguro para el resto de robots y para el público, ¿vale? Por ejemplo, que los robots autónomos deben chocarse con otro robot, es decir, que le pones a andar y si le pones una caja en medio debe pararse antes de chocar con la caja. Si se choca con la caja tampoco se homologa, por lo tanto, hay que hacer funciones de elementos de sensorización para poder detectar un posible choque y detener al robot. Existe en normal seguridad con respecto a las baterías, con respecto a los láser, que supongo que ya sabréis de otros trabajos similares. ¿Vale? Porque, bueno, normalmente se suele pedir la documentación de compra con aquellos elementos que puedan ser más peligrosos. Cualquier batería, cualquier equipo láser que se adquiera para incorporar vuestro robot, tenéis que tener la documentación por si se requiere, para saber que realmente son seguros y no han sido modificados. ¿Vale? Para homologarse los robots deben ganar una parte de incontricantes, es decir, yo debo poner el robot y ser capaz de hacer algún punto. Por ejemplo, coger una de las muestras y dejarlas en la zona base. Es decir, que haga algún punto. Si no hace ningún punto, entonces no se homologa. Debe ser capaz de hacer algo, aunque sea poco. ¿Vale? Y entonces, si participáis, pues, mira, os damos varias recomendaciones como, por ejemplo, tener mucho cuidado con los tamaños porque es una pena que después de estar un año trabajando no podéis participar porque resulta que no cumple los tamaños por un centímetro, pues es una pena, entonces hay que tener mucho cuidado con los tamaños. Tened cuidado con las baterías, por la carga, descarga, tener baterías de reserva para poder tenerlas cargadas y utilizarlas durante cada uno de los partidos. ¿Vale? Que guardéis las facturas y las características de todos los elementos que puedan dar problemas, como las baterías, los láser o cualquier otro elemento que pueda ser perjudicial para la seguridad. Y sobre todo es conveniente que vuestro robot se homelague lo antes posible para evitar las sorpresas. Ah, bueno, esto lo ha contado Julio, entonces no me he dado cuenta, pues nada. Entonces, todo esto ya lo hemos contado. ¿Vale? Pues ya termino la presentación de lo que sería la competición de Eurobot para este año, ¿vale? Que os recuerdo pues se para cabo en mayo de 2022, finales de abril. Bueno, vale, pues al final de abril se celebrará la competición, ¿vale? Y nosotros aquí en Alcalá pues celebraremos las fases clasificatorias, ¿vale? Para aquellos que quieran participar en Eurobot. En Eurobot. ¿Vale? Bien, esto sería en cuanto a la participación en Eurobot 2022 con robots reales, es decir, robots que tienes que construir. Un momentito, voy a parar de grabar.